Interpretada por Jenna Ortega, Merlina Adams, hija de los locos Adams Conocida por su siniestro rostro, es imposible hacerla reír Popularizada en internet por sus extraños bailes Like y suscríbete para que nunca se te aparezca Merlina Bueno amigos, hoy vamos a buscar a Jenna Ortega, a Merlina Adams Y un amigo mío fue el primero en crearla dentro del juego, así que vamos a capturarla Estoy aquí con Michael, vamos a buscar a Merlina Adams Estoy saliendo aquí de su casa y vamos a agarrar el coche Se supone que está en algún lado del mapa, soy la primera persona en tener a este personaje dentro del juego Como les decía al inicio lo mandé a hacer y no sé qué tal quedó, pero ahorita lo vamos a encontrar Supuestamente está en la escuela, la escuela está por acá si no me equivoco Si no sabes es como una serie que salió en Netflix hace poco de la hija de los locos Adams Aquí no es, cuidado casi choco, aquí está la mansión Playboy Pero no, aquí no es, ya me iba a bajar, pero no, aquí no es ¿Dónde es la escuela? Es creo que esta Ahora sí, estamos llegando aquí a la escuela, vamos a estacionarnos Se supone que es una escuela de monstruos Vamos a encontrar a diferentes monstruos y cosas así extrañas Creo que aquí está el primero, eh Miren aquí está el primer monstruo, es como un duendecillo, se puede ver Está justamente hoy la luna llena y es cuando vamos a encontrar a Merlina Adams Les digo que se pueden encontrar cosas súper interesantes Aquí hay como una maestra de yoga fantasma, o sea parece normal, pero si te fijas bien es como transparente Es la maestra de yoga fantasma, esta no se mueve, es como una estatua, una estatua viviente No sé, es muy raro, es una estatua wey Vamos a buscar a Merlina, quién sabe dónde esté Y algo que me gusta fuera de cualquier cosa es que toda la escuela cambió, ¿no? O sea, está como con diferentes cosas misteriosas y así, o sea Algo que acabo de encontrar justamente aquí es eso Es como una lagartija gigantesca, a ver, voy a acercarme Hay que acercarnos con cuidado Lo bueno es que tengo esta escopeta nueva Vamos a ir con cuidado Estamos llegando justamente aquí, vean, ahí está Uy, se traba, se traba un poco, ¿por qué se traba? Estoy disparando Un monstruo gigantesco wey Está bien, se fue corriendo Justamente en la medianoche te encuentras también a estos dos tipos Que son humanos en el día y en la noche se transforman en esto Hola, no son agresivos ni nada, ¿eh? Si los ves de cerca se ven así Este se enojó, no sé por qué, vamos a ir corriendo Está súper interesante, ¿no? Hay como diferentes personajes Este como que se enojó Ole, no sé, me está intentando golpear, vámonos Salta, Michael, salta Ahí viene, ahí viene Fijen, uso mi escopeta favorita ¿Está bien? Está corriendo Listo Volteas allá y te encuentras otro dinosaurio Este es Reptar Es Reptar de Toy Story Son diferentes dinosaurios, ¿eh? Ahí va, se está escapando Y luego, tranquilo Lo atropelle Ahí está, lo logré atropellar Eso fue extraño Aquí lo podemos ver un poco mejor, ¿eh? Está como que todo trabado Es Reptar el dinosaurio Y estoy haciendo todo esto para hacer enojar a Merlina De esta manera va a aparecer, ¿no? O sea, se va a enojar porque estoy destruyendo su escuela Acaba de llegar esta doctora Y ella nos va a llevar a donde está Merlina Al parecer para encontrarla Tenemos que entrar a este edificio Hay que tocar esto Ya subimos Y se supone que aquí la vamos a encontrar Es como otra zona de la escuela Está súper interesante, ¿no? Es como otra zona de la escuela Está algo rojo Ah... Merlina, Merlina, ¿dónde estás? Chequen, ¿eh? Es el tío de Merlina Lo encontramos Sí, es su tío Estaba aquí haciéndose pasar por un payaso, ¿eh? A mí no me engañas Es el tío de Merlina El tío Cosa Y... Toma, güey ¿Qué está pasando? Aquí hay como unos payasos Se está picando la nariz Merlina debe de estar cerca Porque el clima ya cambió ¿Saben cómo se ve ahora? Debe de estar cerca Hay que bajar Hay que bajar Estamos aquí en la escuela otra vez Simplemente voy aquí ¡Volteo y...! Ahí está, ¿eh? La encontramos Justamente la madrugada aparece La vemos por primera vez, ¿eh? Ahí está Es idéntica Es idéntica Que trae en la mano, ¿eh? Trae un cuchillo En el momento de acercarnos No me hagas nada, ¿eh? No me hagas nada, Merlina ¡Ah! Se enojó, se enojó Al final nos enfrentamos a ella Está en GTA No pensé que la vería nunca Ayúdeme, maestra de yoga fantasma Estoy corriendo por mi vida Atrás viene Merlina Y le habló al hombre lagartija gigantesco Tranquila, tranquila Está enojada, ¿eh? Está enojada porque le disparé a este Creo que era su amigo La verdad no sé No le entiendo No sé qué está pasando en este mod, güey Lo único, sé que Merlina está enojada Y que hay un tipo pelón Y esta es la maestra, ¿no? Y me ataca a mí Ah, no, no, no Me está intentando proteger Me está intentando ayudar, ok Y esa cosa es horrorosa, ¿eh? Veanla Le voy a tomar una foto esta lagartija gigante No pensé que la vería en GTA Lina, déjame tomarte una foto ¡Uy! Una foto, una, dos Sí Espérate, no la apaties Ok, ahí salió bien Sí, sí salió muy bien Qué bueno Alto, ¿eh? Nos dejó de atacar para hacer su baile Sí, es el baile Increíble Es idéntico ¿Cómo se teletransportó? ¿Sí vieron? No le puedo disparar, ¿eh? Está muy raro ese personaje Se está trabando el juego No puedo disparar, ¿eh? No creen que no quiero No puedo disparar Es algo que pasa, ¿no? Cuando te enfrentas a Merlina Como que el juego se empieza a trabar todo Aquí está, ¿eh? ¡Tranquila! Eliminado Es el hombre conejo Está bien, tranquilo Si no sabes la historia del hombre conejo Es este señor Que tiene máscara de conejo Y aparece en las noches Aparece a veces, ¿no? Tiene un lanzacohetes Lo aventó hacia allá Falló, qué bueno Es como un amigo de Merlina Es el Merlino Es el hombre conejo Dispárenle todos al hombre conejo Tiene muchísima vida, ¿eh? No entiendo qué está pasando Pero Trevor creo que me puede ayudar bastante Ah, ya sé Tal vez lo tengo que explotar Funcionó Si no saben con qué Con la escopeta Ya me puse la escopeta Pero creo que Ya le ganamos, ¿eh? Si con una explosión le ganabas Recargar Era el hombre conejo El cielo sigue de color rojo Merlina debe de estar cerca Merlina ¿Ha vuelto alguien? Por favor, no, ¿eh? Por favor, no Ya saben que le gusta hacer cosas malas Por favor, tranquila, Merlina Aquí está Uy, aquí está Por primera vez en la historia Cambié de personaje Ahora soy Merlina Y no es tan mala Después de todo, ¿eh? Yo pensé que Merlina era mala Pero no, es buena Jugando con Merlina Por primera vez que te... Ah, no, no le pude disparar a ese Ok, hay tres enemigos Ahí va uno Ahí van dos Este salta Ok, se cayó Me voy a trepar yo, perro A ver, Merlina nada ¿Puede nadar? Sí, sí puede, sí puede Increíble, wow Es bastante divertido, ¿no? Jugar con Merlina Tiene buena puntería Nice ¿Y este güey qué? Ah, Estrebor, Estrebor Llegaron más, ¿eh? Algo que acabo de descubrir de Merlina Es que puede hacer flotar a la gente Vean esto Tiene poderes Puedes hacer flotar a todos Luego los azotas Estoy persiguiendo a este Que es uno de los enemigos de Merlina Se está escapando, ¿eh? No sé quién es Es como un tipo misterioso Hay que perseguirlo ¿Y activar nuestros poderes? Está bien, no Está muy lejos Tengo que estar más cerca Llegué, llegué Aquí está Ya, lo hice flotar Y es que los poderes son increíbles Está flotando, está flotando A la cuenta de tres Lo voy a aventar Una, dos y... Tres Ah, sobrevivió Tranquilo, hijo Tranquilo, perro Estoy haciendo que flote Y simplemente Que flote un poco más, ¿no? Dejemos quién es, ¿eh? De hecho no he visto quién es Vamos a verle la cara Hasta esto se está moviendo Qué miedo, güey A ver, vamos a ver Una, dos y... Merlín Vean, otro poder de Merlina Es que se acerca a sus enemigos Y los puede destruir También a los coches Chequenos A prueba Sale este tipo del coche Te la acercas Simplemente dice la frase La frase es Una, dos, tres Hueles muy mal Y... Ya lo sacas volando Esto es lo más gracioso que he visto O sea, Merlina tiene poderes Te puedes acercar y... Explotas todo También puedes hacer el baile Incluso cuando estás haciendo el baile Tienes los poderes, ¿eh? Vean Está en modo Merlina Está en modo Merlina, ¿eh? O sea, vean Toda la ciudad está destruyéndose Algo que acabo de descubrir Es que tiene este revólver Como de plata A ver, vamos a usarlo Y... Simplemente apuntamos Ah, está cabrón Está cabrón, ¿eh? Está muy bueno De un balazo termina con sus enemigos Voy a volver a usar el revólver Se está intentando escapar Y... Es buenísimo, ¿eh? De un tiro acaba con ellos Ah, ¿a qué onda, eh? Lo malo es que solo Tienes que tener muy buena puntería Estamos de regreso a la escuela Y me encontré a este tipo Que la noche se convierte en hombre lobo Ah, no, este se convierte en tiburón Me equivoqué El chico tiburón Ahora estoy aquí en la clase de atletismo A ver si le gano a esta Rápido, rápido Merlina, no No, no, no No, no, no No, no, no Si le gano, si le gano, si le gano Me la peló Si me la peló Y simplemente llego Oh Oh, wey A ver, conviértete Conviértete en perro Conviértete en perro Como en la serie Otra cosa interesante de este personaje Es su camioneta, véanla Podemos usarla Es la camioneta de Merlina Tiene como picos y así Está bien, es la camioneta Es difícil de manejar Está bien, lo que tengo que hacer ahora Es buscar a un enemigo de Merlina Y terminar con él El enemigo de Merlina vive en esta casa Vamos a buscarlo Vive aquí, eh Es una misión encubierto para Merlina Ya se hizo de noche Me trepé aquí al techo Y ese es el enemigo, eh Es ese Lo están protegiendo sus guardias Ese pelón A ver, le voy a dar al pelón Y luego le voy a dar al señor Ahí está, le di Son como robots, eh O sea, no son personas Son como robots Están hechos de metal Es como inteligencia artificial, ¿no? Con lo que estamos peleando Che, que le sale como fuego Y así electricidad ¡Sparales, Merlina! Ahí está, le di Güey, es muy chistoso Jugar con este personaje Le di en la ñonga En la cabeza La debilidad del pelón Es darle la calvicie Vamos a usar esta arma Merlina en GTA, güey Por primera vez la vemos Simplemente me voy a echar Una finta así Está bien, fallé Voy a correr En la cabeza Está bien, logré la misión Vámonos de aquí Aquí está la camioneta Hay que escapar Oye, porque grita Como hombre Es Merlino El personaje Lo hizo hombre El güey Está bien, ya me estoy Escapando la camioneta Vámonos de aquí Y ahora sí Estamos de regreso En la escuela No pasó nada Espero que te haya gustado Deja tu me gusta Para más personajes Así súper nuevos Los voy a intentar traer Esta vez tocó Merlina Suscríbete Si no te has suscrito Y ahora sí Ya me voy Adiós ¡Gracias!